Málaga, tu emulgo y tu serranía, es la tierra más que vivía, yo te canto esta canción. En esta exposición en la que estamos hoy en Málaga no puede faltar ni unos exquisitos cardos, ni una exquisita gastronomía. Y por supuesto, en cualquier evento de categoría que se preste, no puede faltar un cortador de jamón con un jamón de excepción. Bueno, Pakele, que estamos encantados de verte aquí, que no podías faltar tú, porque tú es el que pone siempre... ¿Cómo estamos, Elena? ¿Cuánto tiempo? Es verdad, bueno, que el reportaje que tuvimos lugar allí en la televisión, con muchísimo éxito, porque no veas cuántas visitas que tuvieron. Y espero que está tan bien, cuéntame un poquito lo que está ahí representando. Pues nada, aquí estamos representando hoy el producto, ya sabéis todos los comensales y todo el público con la firma de Bernardo Hernández. Y nada, aquí estamos un poquito llenando los parades de alegría y haciendo brutal juventud en el interior de la humanidad. Presentando un poquito lo que es el producto, el producto estrella de la gastronomía española. Y ni más ni menos, pues haciendo un día especial, que la gente disfrute, que sepa que es un producto de selección, con buena curación, con buenos matices. Vamos, haciendo feliz a la gente, dibujando sonrisas naturales. Ya sabes tú, Elena, cómo funcionamos. Bueno, ¿qué te parece si vemos ya la práctica, haciéndose maravilloso corte, que nos deja, nos dejamos que ha abierto ese corte. Pues ahí tenemos a Paqueles, demostrando cómo se corta ese jamón en su textura adecuada. Bueno, Paqueles, ¿qué no? Bueno, vamos a cortar el lonchito y vamos a explicar un poquito, mira. Bueno, pues como podéis comprobar, como siempre, como siempre os he dicho, ¿vale? Claro, ahora sabes tú que lo vas a degustar, no faltaría más, Elena. Vale, pues como siempre, hemos hablado, si te fijas el cuchillo, lo ves completamente, no lleva ninguna clase de pellejo, ni lleva ningún desgarro. ¿Qué ocurre? Que completamente toda la loncha está sacada con el toque de muñeca. Al estar sacada con el toque de muñeca, está sin cerrar y sin desgarrar. Por lo tanto, no lleva ninguna clase de manipulación. Todo el jugo está en la loncha, todas las fibras musculares, vais a conseguir romperla vosotros al presionar con el premolar. Y el tamaño como la lengua. Mi tamaño idóneo, ¿vale? ¿Por qué? Porque así consigamos activar las tres papilas gustativas. Y conseguimos activar todo en funcionamiento, potenciamos sensaciones, potenciamos emociones, sentidos, sensibilidades. Y sobre todo yo digo siempre que tú lo sabes que no es cortar el jamón, es saber acariciarlo y saber mimarlo. ¿Vale? Muy bien dicho, Paqueles. Pues muchas gracias. Toma, Elena. Esta, bueno, bueno. Como tú sabes. Como tú sabes. Muy bien, Elena. Hola. Buenísimo. Nada, vamos a seguir al lío.